La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, felicitó la gestión macroeconómica de Chile, aunque advirtió sobre los altos niveles de desigualdad presentes en el país austral. José Ángel Gurría, secretario general del OCDE, señaló que los resultados en Chile se deben a una política macroeconómica y monetaria responsable y adecuada. Hagan un análisis de las recomendaciones que hicimos. El formato es muy sencillo. Lo que hacemos es un diagnóstico corto, una gráfica alarmante y después algunas recomendaciones en un cuadrito ahí para que se vea qué es lo que queremos hacer con cada tema. Sin embargo, Gurría aclaró que a pesar de los avances en Chile, el país sigue teniendo altos niveles de desigualdad. Según datos de la organización, la diferencia entre los ingresos del desil más alto y el más bajo de la sociedad chilena es 65% mayor que el promedio de la OCDE. La OCDE pronostica que el crecimiento del Producto Interno Bruto chileno alcanzará el 2.9% en 2018 y en 2019. Sin embargo, la baja productividad sigue suponiendo un lastre para las condiciones de vida de los chilenos. Acerca del cambio del presidente en Chile, que se concretará este próximo 11 de marzo, cuando la mandataria Michelle Bachelet le entregue el poder al presidente electo Sebastián Piñera, Gurría aclaró que no necesariamente por el hecho de que haya un nuevo gobierno, hay que cambiar todo lo demás, todo lo que ya pasó. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.